¿Qué es el suicidio entre estudiantes de varias profesiones? Existen suicidios entre estudiantes de varias profesiones, entre profesionales, profesionales jóvenes sobre todo, en Asunción, también en Pedro Juan Caballero. Estamos hablando de medicinas, de psicología, enfermería. Entonces la idea es cómo generar un espacio para pensar colectivamente qué está pasando en las instituciones. Y particularmente las instituciones de salud, donde se da la paradoja que decimos estamos para preservar la vida, sin embargo atacamos la vida nuestra misma. Entonces estamos en esa discusión, eso es lo que gatilla el conversatorio. Que está organizado por ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Paraguay, y también participan las ASO Clínicas y el Centro de Estudiantes de Medicina de la UNA. Una de las cosas que creo que pasa mucho es que, en general, cuando somos médicos, en este caso, no nos preparan para pedir ayuda para nosotros mismos. En realidad nos enseñan lo contrario, nos enseñan que, por decirte un aspecto, los estudiantes de último año de medicina, una, su nombre es Dios, un estudiante. Entonces los dioses son inmortales. Sin embargo, acá tenemos casos de suicidio. Otro punto es que existe todavía muy fuertemente una pedagogía médica que es sacrificial, que tiene que ver con la idea de que la letra con sangre entra. Entonces el sufrimiento, las guardias largas, estar mucho tiempo en los consultores interminables, la no escucha de los médicos jóvenes, está validado porque ese es el modelo por el cual se entiende que se aprende. Lo otro también es que me parece que, en general, la formación médica está muy de espalda a ciertos aspectos de la realidad social y solamente se centra en la biología, en la tecnología y también en el dinero. Entonces, con eso, cuando los estudiantes salen a la realidad social, quedan impactados y muy vulnerables. Ese tipo de cosas creemos que se hacen. No se habla de la parte emocional. Por ejemplo, y en esta idea de que el médico siempre tiene que ser un líder, difícilmente pueda conectarse con sus emociones, reconocer sus emociones y reconocerlo frente a otras personas. En general son liderazgos muy fuertes, muy exigidos. Entonces, uno como médico no se da cuenta de lo que está sintiendo porque eso está bloqueado. Si podríamos precisar, Agustín, o si se tendría alguna estadística, ¿cuáles serían los motivos, los factores por los cuales lleva a los jóvenes, a los profesionales de blanco el quitarse la vida? Y las estadísticas nacionales, generales, de la población es de 1.02 suicidios por día en Paraguay. Esa es una nacional. No tenemos estadísticas precisas, pero nos compartían compañeros que, por ejemplo, en los últimos cinco años se ha triplicado el suicidio masculino. Por otro lado, también la idea es que en este tipo de espacios, más que los especialistas en salud mental explicar por qué pasa, es poder generar un espacio donde los propios estudiantes o profesionales jóvenes puedan decir qué les está pasando, comenzar a compartir cuáles son los miedos, acercarnos. Sabemos que no es un tema fácil, la muerte de nuestra cultura es un tema difícil, la muerte de suicidio es aún más difícil, pero la idea es como dar un paso más para la comprensión de esto. Gracias. 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 Gracias.